Durante el 2016 la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias logró la venta de 8 mil pollitas negras. La agrupación tiene un proyecto de comercialización a través del suministro de pollitas negras de un día de edad, por medio de un convenio que tienen con la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudit Moreno de la Universidad de Costa Rica. El proyecto continúa, todavía estamos trayendo los pollitos de allá de la Fabio Baudit de Alajuela, lo importante es que las personas que estén interesadas en las pollitas, pues llamen a la oficina y nosotros con mucho gusto los estaríamos atendiendo. El valor de las pollitas es de 550 colones y los pollitos de 100 colones. Este año solamente se ha hecho una entrega, pero esperamos que continuemos con las entregas de las pollitas negras. ¿Qué requisitos se tiene que tener para tener? Ningún requisito, lo que queremos es que la gente ofrecerle una manera de ayuda, digamos, para que ellos comiencen una producción y tengan ingresos económicos con esos animalitos. Estas pollitas son de doble propósito. Son pollitas ponedoras de doble propósito, la raza es lo que quiere es que sea de doble propósito, ¿verdad? Que cuando termine el ciclo de postura, ellas también sirvan para el consumo de carne. Si alguna persona está interesada en comprarlos, puede comunicarse con la PIAP al número telefónico 2771 2072.